Para condenar tu hermosura y santidad Delante y dentro, Señor, yo quiero estar Para condenar tu hermosura y santidad Y decirte, te amo, y decirte, te amo 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 Hermosura y santidad Delante y dentro, Señor, yo quiero estar Para condenar tu hermosura y santidad Y decirte, te amo, y decirte, te amo Y decirte, te amo, y decirte, te amo Y decirte, te amo, y decirte, te amo ¡Gracias! ¡Gracias!